Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, para que se puedan entre 2 deben terminar en cifra par y no cumplen. Es más, 77 solo se puede dividir entre 7 y 11. Y el 63 no se puede entre 11 pero sí entre 7, así que como se pueden entre 7, entonces a los dos entre 7. 77 entre 7, 11. 63 entre 7, al 9. El 11 y el 9, como ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, ahí terminan. ¡Y listo!